Esquivo Te empiezo a extrañar Y tú Si no estás conmigo ¿Con quién estarás? Es mi castigo Me duele tanto imaginar Que estés joder Hoy tranquila encerrada en el cuarto Comiendo pastel Voltearás mi retrato No me quieres ver Es tu doble Como fruta se vive en el plato Manzana con miel Que disfruten sus ratos El sabor de tu piel Eh, eh, eh Que lío No me puedo explicar Me dan Las doce, las cuatro Las cinco, las seis De nuevo el día Sin llenar este papel Y tú con él Muy tranquila encerrada en el cuarto Comiendo pastel Hoy te harás mi retrato Hoy te harás mi retrato No me quieres ver No me quieres ver Eh, eh, eh Tú con él Como fruta se vive en el plato Manzana con miel Que disfruten sus ratos El sabor de tu piel Eh, eh, eh Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido